Y bueno, desde este lugar donde nos encontramos en este momento, hacia el lado izquierdo se encuentra el famoso arco aquí en Los Cabos, en Baja California Sur, aquí en la República Mexicana. Y bueno, pues vea usted este espectáculo natural, es de verdad fantástico. Y desde luego, pues la invitación para que me sigan a través de mi canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal yohanandíaz y expediente.cel. Así que bueno, no se lo pierdan, porque ya saben, siempre le presentamos lo más importante en torno a estos asuntos, mientras seguimos viendo el arco aquí en Los Cabos. Y nos enlazamos en estos momentos hasta Ecuador con Jaime Rodríguez, uno de los investigadores más destacados de aquella parte del mundo. Jaime, un gusto saludarte, buenas tardes. Gracias, Johanan, un abrazo muy cordial para ti y para tu gran audiencia. Aquí estamos, pues comprometidos con esta investigación y complacidos de estar con ustedes para comentar las novedades de este tema que, ya viste, lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero solo por falta de información. Así es. Y bueno, Jaime, recientemente, bueno, pues has presentado unos videos del volcán allá en Tunguragua y esto ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Mira, el tema es el siguiente. La prensa únicamente le presta atención al volcán Tunguragua cuando hay erupciones, pero comúnmente existe mucho tráfico de ovnis en un triángulo que se llama, que está al norte y que se llama el triángulo del Mojanda Cajas, es decir, es entre el Tunguragua, el Inbabura y el nudo de Mojanda Cajas. En ese triángulo específicamente existe mucho tráfico de ovnis, vamos a decirlo de esta manera. Y lógicamente los testigos, sobre todo los campesinos, que son los que siempre dicen la verdad, le creo más al campesino que al citadino, de hecho, pues ellos dan su testimonio, dan sus historias, cuentan historias acerca de estos seres bajando a los lagos. Es un sector de muchos lagos, tomando agua, ¿verdad? O sea, no bebiéndola, sino tomando muestras de agua o algún tipo de agua y llevándose. Entendemos que es el hidrógeno el que están aprovechando, pero todo este sector hay muchos avistamientos, no más que la prensa y también el común de la gente nada más le da atención cuando hay erupción de este volcán. Claro, y todo esto se debe, ¿por qué motivo crees la presencia de estos objetos anómalos? Bueno, ahí vamos a especular bastante, pero nosotros estamos tratando de llegar a una conclusión en base a todo lo que venimos observando en la cordillera de los Andes, lo que venimos observando en ciertos nevados y lo que hemos visto en muchos lagos, en muchas lagunas. Ellos toman agua, yo considero que a ellos lo que les interesa es el hidrógeno. Como tú sabes, el hidrógeno es una fuente inagotable de energía y lógicamente, pues así como la gasolina tiene un octanaje, considero que también el hidrógeno tiene algún tipo de calidad o de rango de calidad, que cuando está en nieve tiene un tipo de calidad, cuando está en el lago tiene otro tipo de calidad y entiendo que cuando está en el mar tiene otro tipo de calidad. Nosotros mismos a través de un proceso de hidrólisis podemos separar el hidrógeno del oxígeno y hacer fuentes limpias de energía. No más que ya viste que hasta que no agotemos la última gota de petróleo, pues no se dará paso a esa fuente de energía. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que vemos en estos materiales? ¿Por qué ha llamado tanto la atención tanto de investigadores como de periodistas a nivel internacional? Porque a veces las personas que han caído en el mundo del escepticismo, un escepticismo que ha sido heredado, entonces tratan de contrastar una realidad que incluso hasta la negaron, la soslayaron, en ciertos casos la ridiculizaron. Y cuando se dan cuenta de que esto es una gran realidad, entonces ahí empiezan como a mover las neuronas y empiezan a tratar de interpretar no solamente la historia de la humanidad, sino también el origen de nosotros mismos en este planeta. Siempre sucede lo mismo, empezamos hablando de los platos voladores y terminamos hablando del origen de las razas, de la historia, la distorsión, la manipulación de la que hemos sido víctimas, etcétera, etcétera. Es decir, lo uno va llevando al otro, ¿no? Entonces hay como un interés, concita un interés, pero debemos aceptar que este tema no es para todo el mundo, ¿no? De hecho, hoy venía en un taxi y hablábamos con el taxista y le dije, bueno, si quiere hablemos de golf. Y me dijo, pues a mí el golf no me interesa. Lógicamente esto es así mismo, o sea, si no se interesa el golf, ¿qué onda, no? Exactamente, así es. ¿Y qué vemos en esos videos? Bueno, tenemos varios videos. El primero es la descripción, mira, de un periodista que es muy honesto. Yo he conversado varias veces con él. Tiene su crédito muy ganado aquí en Ecuador. Trabaja para Teleamazonas. Se llama Patricio Jarrín Novoa. Es una persona que con una cámara fija logra observar todas las piruetas que hace este objeto ingresando al cráter, a la boca del cráter del volcán, dando unos flashazos, por decirlo de alguna manera. Luego se levanta unos 200 metros sobre la boca mismo, tira otros flashazos. Se hace un congelamiento de imagen y tú puedes ver cómo del mismo volcán absorben una especie de rayos de energía, que es la única forma como nosotros podemos describirlo, ¿verdad? Ya aducimos que es un tipo de energía telúrica. Siempre tienes que tomar en cuenta que aquí hay un grave contraste en entender este tema, mi querido Shohanan, porque nosotros todo lo vemos con una lógica terrestre, porque somos terrestres y de hecho tenemos nuestras limitaciones. Ellos están manejando una ciencia que algún día a lo mejor nosotros la podríamos entender, pero como tenemos ciertos límites, estamos limitados en tres dimensiones y muchas otras cosas, pues a lo mejor no lo podemos entender. Este ha sido el primer cortapistas con el que siempre hemos tenido que luchar, ¿verdad? Con la tozudez de los científicos que no aceptan sus límites. Exactamente. Ahora, ¿podemos considerar entonces que estos sean objetos anómalos, que sean, pues, el clásico ovni, entendiéndolo solamente como eso? A ver, vamos poniéndole nuevamente la lógica terrestre. Esto es importante, mi querido Shohanan. Mira, de hecho no corresponde a la aeronáutica convencional por tres razones. Primero, por el tipo de desplazamiento. No puedes mover esas estructuras que tienen 15, 20, 30 metros de diámetro desplazándose a 10, 15 kilómetros por hora. Nosotros para levantar una avioneta necesitamos sobre 200 kilómetros por hora y eso cuando ya estamos estabilizados podríamos bajar a 180 y hasta 150 para sustentar un aparato de hecho en el aire. Segundo, la forma, la forma que tienen estos aparatos, si bien considero que es una forma geométrica apta para desplazarse en la atmósfera y nuestra atmósfera, pero nosotros no conocemos ninguna de estas naves circulares. Ahí tienes un video, por ejemplo, de la familia Aguilar, que están observando el lugar y el señor, si checas el audio, vas a ver la sorpresa que se da del señor. El señor dice, qué maravilla, esto es algo increíble. O sea, es un tipo que luego yo conversé con él y me hablaba y me aceptaba su escepticismo, ¿no? O sea, es gente que realmente siempre fue escéptica y que, bueno, pues ahora tiene que ver las cosas de otra forma. Bueno, miren eso, qué fantástico, qué belleza, es como una araña, qué belleza, se me perdió, se me perdió. Ahí arriba, ahí arriba, miren eso, es una nave preciosa, una cosa fantástica. Sí, parece, es como una, tiene luces hacia los lados y un eje central. Se mueve muy lentamente, se mueve súper lento, pero parece que está parqueado ahí, es hermoso. Hemos estado yendo a ver al volcán Tunguragua y ahora nos topamos con esto, es hermoso. Miren, no es un avión, no es nada. Qué belleza, se va alejando poquito a poquito. Bueno, eso es todo, creo que. Vamos a ver hasta el volcán Tunguragua, a ver qué pasa. Pero miren, es como una, como una araña de sal, algo así. Vemos otro de estos objetos, son extraños, tienen una luz central y unas luces laterales y son intermitentes de esas luces. Hemos visto dos seguidos a lo largo de la carretera. Están flotando. Este es el problema. Yo considero que el principal problema en este tema, mi querido Johanna, siempre ha sido que la gente ha confundido creer con entender. Nosotros tenemos más que entender este tema que creer en este tema. Para entender este tema, tenemos algún momento que hacer un voto de humildad y reconocer nuestros límites. El rato que reconocemos nuestros límites, ese momento vamos a empezar a entender muchas cosas. Mira tú, por ejemplo, la vista perfecta de una persona te da, ¿cuánto? 10.000 Armstrongs. Pero un águila tiene un rango de visión de 115.000 Armstrongs. O sea, tú por más que quieras superar la visión del águila, no vas a poder superar, ¿verdad? El pato, el pato tiene autonomía bajo el agua, en la tierra y vuela. Tú no puedes hacer eso, Johanna. Nosotros somos humanos, tenemos otro tipo de límites. Tenemos una presión atmosférica, nos movemos dentro de espacio, ancho, profundidad, ¿verdad? Respiramos unos niveles de oxígeno, de aire, sin él no trabajamos. ¿Ves? Entonces, el rato que reconocemos nuestros límites, ahí es cuando recién vamos a poder entender, ¿no es cierto? Que somos seres moviéndonos aquí en un entorno cósmico donde existen diferencias de tecnología y de hecho esa tecnología va directamente proporcional a la inteligencia de los seres que están tripulando, ¿no? Exactamente. Y al menos en estos videos, ¿qué podemos considerar? ¿Que sea tecnología avanzada de algún país o puede ser quizá tecnología de otros planetas? ¿Qué considera? Mira, mira, ese argumento de que puede ser tecnología de otro país, ese es un argumento plácido porque frente a ese argumento te puedo dar 10 en contra, pues, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿qué quieres ir a hacer dentro de un país? Si tienes satélites que puedes ver la cabeza de un alfiler en el parque desde el espacio, o sea, ¿para qué vas a meter una nave violando el espacio aéreo de un país? Ahora, ¿no ves lo que hacen estos sinvergüenzas en Estados Unidos? Nos dan el mal ejemplo y han creado los drones. Ahora te meten en el drone y te bombardean. Es decir, ¿para qué estas naves? O sea, si tienes los satélites del sistema satelital, ¿cuál sería el objetivo? Y sobre todo sería un riesgo bárbaro, ¿verdad? Además que existe el sistema de radar, de defensa aérea de todos los países, pero hay una cosa que, bueno, yo la aprendí cuando creamos SAFE o la comisión esta, ¿no es cierto? Es de, hay objetos o trazas en el radar que son comprobadas por los militares y que ellos tienen una política que se dice de tolerancia cero. De ahí viene el nombre que ha inspirado a muchos programas de televisión. Es decir, no tienen que hacer absolutamente nada porque no pueden. ¿Lo comprendes? Mira lo que le pasó a Oscar Santamaría. Ahí tengo, el otro día estuve conversando con él e hice un largo reportaje, un testimonio. El OVNI se para sobre la misma base aérea en Arequipa. Él sube, le dispara, le descarga 64 rockets. No pasó nada. ¿Ok? Cuando le iba a hacer otra ráfaga, en cuestión de dos segundos, sube a 60 mil pies. Por favor, eso no es tecnología. Y tecnología terrestre no es eso porque no puedes, o sea, estás rompiendo cualquier ley de la física que nosotros conocemos. Pero igual yo te puedo dar muchos argumentos, mi querido Jonathan. Ya viste que para el escéptico ninguna prueba es válida. Exactamente. Ahora, ¿hay algún pronunciamiento de parte de las autoridades ahí en tu país sobre estos videos que has logrado tú tener? Bueno, en lo general hay muchos pronunciamientos. Lo que pasa es que ya hubo un pronunciamiento oficial en el año 2007. Ha habido un pronunciamiento en el año 2007, pero sin embargo, con la milicia que tú tienes que aceptar y todos los gobiernos así no quieran, tienen que aceptar que la milicia se ha vuelto una especie de gobierno paralelo en todos los gobiernos. No solamente aquí, en todos los gobiernos y en todos los países donde hay la milicia, es una especie de gobierno paralelo. Y eso tú sabes. Entonces, los militares funcionan con diferentes políticas. Es como el Vaticano. Tú vas al Vaticano y hay curas de centro, curas de derecha, curas de izquierda. Hay su política, que hay por aquí los de Escribaba la Guerra, hay por acá los de la liberación, hay por acá los... O sea, cada uno con una fracción diferente. Igual pasa con los militares. Entonces, hay militares, ¿no es cierto?, que como se creen una élite muy superior y miran así con desdén a los civiles, entonces ellos dicen que la gente no tiene por qué enterarse de esto. Porque, claro, el rato que se entera la gente, el famoso departamento de la inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, pero quedaría anulado. Entonces, ellos son los inteligentes, ellos son los que recuperan la información y todo. Entonces, muchas veces, muchas, el 80% de las veces que yo he ido con documentos del Ministerio de la Defensa a solicitar información, se me han hecho los locos, me han dado vueltas por aquí y por allá. O sea, así trabajan los militares, pero realmente, de una o de otra manera, nosotros ya sabemos, la gente ya sabe. Mira, en 1983, cuando nosotros golpeábamos las puertas del Ministerio de la Defensa por primera vez, aquí hubo una agencia que se llama Gallup, que hacen encuestas de todo tipo a la gente. Y en esa encuesta, habían encuestado aquí en el Ecuador, a ver si la gente cree o no en el fenómeno OVNI. Y es el 6%, el 6% de la gente aceptaba la existencia del fenómeno OVNI. En el 2010, vi una nueva encuesta que ellos mismos, la misma agencia, han hecho. Y creo que lo hacen para una revista mexicana, que creo que es almanaque, algo así. El almanaque de algunas revistas creo que es de México mismo. Para ellos trabaja esta gente de Gallup. Entonces, el 71%, ¿cómo se te hace? Desde 1983 hasta hoy, el 71% de las personas aceptan ya oficialmente la existencia de OVNIs, de objetos que se están desplazando del espacio aéreo y que nadie sabe qué son. Entonces, mientras los encargados de precautelar el espacio aéreo de un país no se pronuncien oficialmente, seguirá este oscurantismo en el tema. Así es, por parte de esta comisión que tú encabezas de CEIFO, ¿qué tanto se está haciendo? Mira, CEIFO paró la mano por dos razones. Primero, los tres integrantes que nos pusieron de CEIFO son agentes de la CIA. Y eso lo descubrimos y lo hablamos con el presidente, con el vicepresidente. Y ellos están clarísimos en esto. Y como Correa los chispió a todos los de la CIA, entonces están trabajando ahora bajo tierra nada más. Pero todos los departamentos de inteligencia militar, de todos los militares de toda Latinoamérica, están trabajando bajo manga con la CIA. La CIA tiene varios brazos por ahí. Uno es, por ejemplo, esta agencia que se llama SICOFA COSITAE, que está manejando todo esto en Latinoamérica a través de unas oficinas en Canadá. Entonces, claro, para estos inteligentes de la inteligencia militar, ¿cuál es la ilusión de su vida? Ponte en el caso de un militar. La ilusión de su vida es el ascenso. Ellos quieren hacer dérito. Entonces, esta gente le ofrece prebendas. Le dice, bueno, te vamos a dar un carrito, te vamos a dar tu curso de ascenso. West Point, donde tú quieras, ¿ok? Todo pagado. Y les dan una serie de prebendas que les dan préstamos no reembolsables a la institución a través del BID, del BIRF, la CAF y todas estas cuestiones. Por eso que los militares los ves haciendo de todos. Tienen hasta supermercados. Entonces, a cambio de eso, ellos tienen que cumplir con una lista de prebendas. Y esa lista de prebendas, un punto clarísimo que yo he visto y ellos saben, dice, se debe clasificar como sensible toda aquella información relacionada con UFOs, UFOs, OVNIs. Entonces, así las cosas, pues, estos están ahora ahí callados, quietos, porque el presidente, acuérdate, no sé si tú estás enterado de lo que pasó hace algún tiempo atrás. Entonces, los gringos tiraron una bomba justo en la frontera entre Colombia y Ecuador por un asunto de la guerrilla y algo así. Entonces, se descubrió que esta operación fue planificada con los gringos y los militares ecuatorianos sin que el presidente sepa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la CIA estuvo trabajando y Correa le ha dado durísimo a la CIA. De hecho, ayer salió una declaración de él diciendo que la CIA ha separado un presupuesto de 80 millones de dólares únicamente para venir a trabajar aquí en el país en contra de Correa para que en las próximas elecciones no sea reelecto. Esa es la realidad. Entonces, a los militares les interesa estar del lado de la CIA más que del lado del presidente Correa. ¿Por qué? Porque Correa se irá algún rato, pero los militares como institución seguirán y seguirán y seguirán y seguirán. Ese es el punto. Si para los militares mentir no es ningún problema, acuérdate que para los militares la mentira no es mentira. Para los militares la mentira es estrategia. Y luego, cuando hacen el Tdeun, el cura les perdona todos los pecados y se acabó y luego les va echando agua bendita en los fusiles y los tanques de guerra. Esa es la realidad. Claro, así es. Entonces, se hizo para actividades. ¿Cuándo? Se hizo para actividades hace ya un par de años. ¿Por qué? Porque esta gente, en su desesperación, como ya no tienen el frente de la CIA, en su desesperación, entonces no sabían para dónde coger. Y yo conversaba esto con Lenín Moreno. Algún día almorzamos en casa con Lenín y estábamos conversando del tema. Y fui donde la ministra de Defensa, que en esa época era Lorena Escudero, y Lorenita me dio un documento porque había una información que a mí me interesaba. En detalle me interesaba esa información. Y cuando yo fui a pedir esta información, me dice, ¿acaso que a mí me manda la ministra de Defensa? A mí me manda el general Peña, me dijo un tipo Váscones, de apellido Váscones ahí. Sí, entonces fui donde Lenín Moreno, el vicepresidente, y le digo, Lenín, pasa esto. Entonces él se rió, no pudo hacer otra cosa. Es que son un gobierno paralelo, Johanan. Qué barbaridad. No, pero si esa es la realidad. A ver, si alguien sabe otra cosa, mira, mira, Johanan, lo que te voy a decir. Y esto no es solamente ya referente a Ecuador, esto es globalizado. Mira, Johanan, escucha, ¿por qué tenemos problemas con este tema? ¿Por qué tenemos que luchar día a día? Es porque todos los estamentos, y te voy a repetir la palabra todos, todos los estamentos, Johanan, nos han fallado. Todos. Si tú conoces un estamento que no nos ha fallado, dime para y lo investigamos. ¿Ya? Entonces así las cosas, la humanidad ahora mismo tiene un gran dilema. El dilema es, ¿a quién le crees? Mira el pronunciamiento del Vaticano. Tú sabes del pronunciamiento del Vaticano, tú sabes lo que ha dicho Funes, yo he conversado con Funes. Los curas tienen un doble estándar porque una cosa es lo que me dicen a mí y luego me dicen, pero yo no puedo decirle esto a la gente en el púlpito el domingo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué hay ese prejuicio? ¿Por qué? Ese prejuicio nos trajeron los invasores, los españoles, y esto lo venimos arrastrando de hace mucho tiempo. Entonces hay un doble estándar. Anda donde el cura de la parroquia en tu pueblo y pregúntale si sabe lo que habla Gabriel Funes sobre el cosmos, el espacio exterior, los multiuniversos, la vida extraterrestre y todo. Ahí tienes la última declaración que conseguimos una declaración que decía este José Gabriel Funes. Por ahí está la declaración. Es muy parecida a la que dijo Juan XXIII. Acuérdate, Juan XXIII, ¿qué nos dijo Ángelos Giuseppe Roncalli, este gran pensador? Él dijo, ¿cuán pequeño sería el trabajo de Dios si tan solo hubiese creado vida en este diminuto planeta Tierra? Tres puntos suspensivos. Ese no es el Dios que yo conozco. ¿Qué es lo que está diciendo ahora el Vaticano? El Vaticano está diciendo, está diciendo, ecuménicamente hablando, dice, todas las personas que no aceptan la existencia de vida extraterrestre están minimizando el trabajo de Dios. Es decir, están imaginando un Dios tan pequeño capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. Y tienes razón, pues, o sea, no aceptar la vida extraterrestre es minimizar el trabajo de Dios, Johanan.